... Una obra esperada, podríamos decir, las distintas que se van haciendo en varios barrios de la ciudad. Se suman los playones municipales que estuvimos desde estos días, pero también los jardines maternales empiezan a tomar color, podríamos decir, ya en la obra. El caso de Barrio La Loma, por ejemplo, ¿qué nos puede comentar de cómo avanza esa obra? Bienvenidos, ¿cómo anda? Sí, buenos días. Bueno, el sábado se completó la fundación, que consiste en una platea de hormigón armado, ese hormigón al sábado por la mañana. Y bueno, el avance es bueno, digamos, es rápido, es importante. Así que bueno, estamos con expectativas, ¿no? Claudio, ¿cómo serían los pasos a seguir una vez finalizado, ya como nos comentaba, de esta plataforma? ¿Cómo continúan ahora y qué plazo tendrá esta obra? Bueno, el plazo son 270 días y bueno, luego se comienza con la mampostería, una vez que está hecha la fundación, que es las bases del edificio, por así decirlo. Perfecto. Saliendo de este tema, ingresando a lo que es calle Colón, donde también avanzan la obra de pavimentación. Sí, bueno, se completó la boca calle, el hormigón a la boca calle, hoy se están haciendo los cordones respectivos y también se está avanzando con la preparación de la base de la calle Colón, de la continuación, entre 25 y 9 de julio. Y Olesio, perdón. Y Olesio, ¿tiene también un tiempo o plazo de obra? Bueno, eso, digamos, en el caso de las calles de pavimento, el plazo hay que ganarle al tiempo, o sea, que bueno, tenemos que hacerlo lo más rápido posible antes que llueva. ¡Gracias!